Muy buenas a todos, es 5 de octubre del 2024, son las 12 del mediodía, me he levantado hoy prontito, muy prontito, he desayunado muy bien, he limpiado a mis pájaros y se me ha hecho muy tarde, se me ha hecho bastante tarde, así que... Vamos al lío, pero pensaba ponerme a jugar más tiempo. Quería pegarme toda la mañana jugando hoy. Pero me siento descansado, me siento a tope y es un buen momento para jugar, que hace mucho calor, ¿cómo un 5 de octubre puede hacer este calor? Estoy sudando y es que me da mucho apuro ponerme el aire acondicionado ahora en octubre gastando dinero ahí, pero coño, de verdad que me muero, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Las balas de aquí las cogí, ¿cierto? Sí, de aquí lo he cogido ya todo. Por cierto, en otro día estuve jugando al Resident Evil 2 por mi cuenta, con Leon, porque quería hacerlo de Brad. Y efectivamente Brad está vivo, lo tienes que matar, no te encuentras el cadáver ni nada. Ya lo encuentras ya como un zombi, y por cierto es más fuerte que un zombi convencional. Y entonces te da la llave, te vienes para acá y tienes dos trajes, uno en cada taquilla. Te lo puedes cambiar cuando quieras, siempre en la taquilla. En el caso de Leon, pues tiene la camiseta de tirante y la gorra de béisbol, que es lo que yo siempre uso. Y luego tiene unos pantalones azules, como una chupa de cuero o una calavera detrás. Pero se ve demasiado caricaturesco para mi gusto. Ah, y el modo de apuntado cambia. En vez de apuntar con las dos manos, apunta con una, como si fuera del Bronx. Venga, basta de chachara. Vamos a jugar. Todo bien por aquí. Los maté todos. Por aquí me aparece Nemesis, pero no en este juego. Por cierto, un dato curioso que no dije la última vez, y es que la sala de operaciones de aquí de la policía está basada en la sala de operaciones de Robocop. Bastante guay eso. Vamos a ver el mapa, que estoy un poco perdido. Esto me pasa por jugar al Resident Evil 2 por mi cuenta, mientras me estoy pasando al Resident Evil 2 en el canal, que me pierdo. Vale, 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 ya sé. Esto está cerrado. Muy bien. Hay que subir. Esta puerta siempre está cerrada. Este es el puzzle más difícil de todos los tiempos, ¿vale? Muy, muy complicado. Tenemos dos bustos de colores diferentes. Que se ven claramente superpuestos en el mapa, en el plano, ¿de acuerdo? Tenemos aquí... Un cuadrado en el suelo sospechosamente del mismo diámetro que el cuadrado del busto, que la base. ¿Qué podremos hacer? ¿Los ponemos castigados mirando a la pared? No, ¿verdad? Claro que no. Esto... Requiere... Horas, horas de pensamiento... Para saber qué hay que hacer aquí. Yo me muestro muy vacilón aquí ahora. Pero hay algún que otro puzzle complicadillo. Ahora mismo no recuerdo. De este juego no recuerdo cuál. Me parece que en este juego no hay puzzles difíciles. Pero el uno... Recuerdo que en alguno me dio problemas. Creo que me dio problemas el de mezclar los líquidos. Tuve que darle ahí huertas al coco. Todas las comisarías, sin excepción, tienen cosas secretas de este tipo, ¿verdad? Yo que he estado varias veces en la comisaría de la Macarena. Me daba miedo. Digo, no quiero mover ningún cuadro, no quiero mover ninguna silla. A ver si se va a caer un diamante. A ver si se va a abrir una compuerta. Dios del sol y el dios de la luna. Su mirada fija sobre mí es lo único que puede salvar mi alma. Una gran pista. Si no llega a ser por esa pista, no somos capaces de hacer este puzzle. A ver si se va a abrir una compuerta. Bueno, pues vamos a la oficina de Starz. lanzagranadas. que también lo coge de aquí Jill Valentine, ¿verdad? en el Resident Evil 3 y Leon coge la escopeta la segunda escopeta porque la primera se la quita Kendo la mesa de un novato ¿eh? ¿no cojo aquí un spray? esta es la mesa de Rebeca Rebeca Chambers la mesa de un novato lo podemos ver también por por el bolsito este Rebeca del Resident Evil 1 y la prota del Resident Evil 0 uno de los personajes olvidados no entiendo el porqué esta es la mesa de Jill Valentine con la foto de un hombre joven a Jill Jill yo creo que está ahí un poco flirteando con Chris en el 3 flirtea ahí un poco con Carlos aquí tiene la foto de un hombre joven que puede que sea su novio a Jill le va el mamoneo tío hace bien vamos a dejar la mesa de Chris para el final siempre me ha gustado creer que esta es la mesa de Brad y yo vaya música pues han puesto aquí parece que en vez de investigar la oficina de los Star me he metido dentro del útero de Umbrella si señor si señor Chris Redfield el mejor tirador vamos a ver a los miembros de Star aquí podemos ver a Jill la segunda abajo por la derecha el del medio digo yo que es Chris no sé si también podría ser el de arriba es un poco confuso Wesker está claro el único que tiene las gafas de Sol Barry también el de la barba de la derecha creo que Brad es el de la derecha del todo aunque también podría ser el del medio pero creo que es el de la derecha del todo Brad el que tiene el pañuelo en la cabeza es el que vemos muerto hay varios aquí que los vemos en el uno muerto en fin nos viene muy bien nada útil en la estantería esta es la mesa de Wesker la mesa de Barry y aquí la mesa de Chris Redfield siempre con su mesa desorganizada siempre he creído que eso rojo que veis ese cuadrado rojo que veis en la mesa justo debajo del foco siempre por alguna razón he creído que es la portada del Driver 2 cosas de cuando uno es chico que vamos a hacer pero se ve ahí los discos y se ve esa portada ahí tan roja y además son dos discos siempre he pensado que era la portada del Driver 2 me parece que el Driver 2 eran dos discos a lo mejor es la del propio Resident Evil 2 quien sabe vamos a leer el diario de Chris me gusta recrearme aquí en el despacho de los Star 8 de agosto hoy he vuelto a hablar con el jefe 17 de agosto 24 de agosto creo que me voy a cambiar en vez de arriba a la izquierda me voy a cambiar arriba a la derecha no vaya a ser que mi cuadradito tape el 24 de agosto crisis y sus secretos siempre está igual bueno pues ya sabes que aquí no vas a encontrar a tu hermano Claire que se ha ido a Europa Europa con U que ahí es donde sería ya el Resident Evil Code Verónica vale que se ha ido Yo te diré yo si existe o no existe Yo tengo figuras del Resident Evil 2 Lo que pasa es que las tengo en un baú Pero tengo a Birkin, tengo a Cheryl Tengo a un monstruo planta Tengo a un zombie Y tengo a Ada Lo que pasa es que mi perra hace miles de años Porque mi perra la pobrecita ya está muerta Lleva muerta un montón de años Pero la trincó y se comió las manos Así que tengo a Ada pero con dos muñones Pero son las figuras oficiales de la época Que yo me las compraba Las compraba en el corte inglés No las encontraba en ningún otro lado En aquella época no conocía la tienda Del Nostromo Que se llama así Era el único sitio donde podías encontrar esas cosas Lo que pasa es que ya está No las encontraba en el corte inglés No las porras No las hagas Lo que pasa es que ya está Lo que pasa es que ya está Lo que pasa es que aquí El jefe de Irons, un hijoputa, que ahora conoceremos. ¿Cuánto silencio? Vamos a ir a la sala de guardado. No. ¡Muerto! Nunca mejor dicho. Mira, ya que estoy, voy a entrar simplemente para que lo veáis a lo que me refiero. Lo que he dicho antes de Roboco. Aquí. Por lo visto está basado en la sala de operaciones de Roboco. Espero no estar confundido con Terminator, pero estoy casi seguro que era Roboco. Nunca me acuerdo si los brazos que salen por aquí son del 2 o del 3. Ya sabemos que son del 3, del 2. Que ve que no digo nada bien. A pesar de que este videojuego lo he machacado mucho, hay muchas cosas que no me acuerdo. Y con Kler menos todavía. Este bicho lo maté, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí tenemos un baúl, así que no hay problema. Esto ya lo abrí. Vamos a guardar el lanzagranadas de momento. Y esto. Sí. Así en cequea. Os enseñaría ese medallón que lo tengo ahí, pero es que estoy en calzoncillos y no quiero levantarme. Cosas que pasan. Vale, pones de pronto un medallón en un sitio. La limpiadora. Limpiando eso, nunca he encontrado la llave. He tenido yo que colocar esto para que la llave caiga de ahí. Sí, cojo la llave. Esa llave también la tengo ahí. A ver si el próximo día me acuerdo y os la enseño. Pero ahora mismo no me levanto ni de coña. Y la música es guapísima, tío. Vamos. 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 Hostia, ¿eso qué es, chiquillo? ¡Cabrón! ¿Contaba yo con ese último bocado? ¡Qué barbaridad, guío! Parece esto la cola del paro. ¿Eso qué es? ¿Le daban ahí a uno como chispasos? ¿Se tiene que tener un marcapaso o algo? No me acordaba yo de que había tanta gente aquí. Con Claire tengo menos recuerdos que cuando me lo paso con Leon, la verdad. Pero a lo mejor con Leon también esto está lleno de monstruos. Es que no me acuerdo. Lo cual es bueno, porque me hace disfrutarlo bastante más. Y cuando me acuerdo de cosas digo... Yo nunca pensé que un sentimiento tan positivo como ese... Podía quitarle valor a los videojuegos, porque ahora se habla tanto de la nostalgia... No, voy a analizar esto pero sin nostalgia. Estoy jugando esto por primera vez, así que la nostalgia no me está influyendo. Guío, cuando tú tienes nostalgia por un videojuego, es precisamente por lo bueno que es. Es que es ridículo. ¿Qué pasa? ¿Que un juego que era muy jugable hace 15 años hoy no lo es? Es que no le veo sentido. Pero ahora parece ser que los expertos de los videojuegos... La nostalgia es algo negativo. Ya me diréis. Ya me diréis. Cuando dentro de 15 años os diga a alguien... No, te gusta el God of War Ragnarok porque la nostalgia. Pero en realidad es un juego muy simple. ¿Nos digan eso? No, pero si el God of War Ragnarok... Sí, el God of War Ragnarok solamente tenía buenos gráficos en la época... Pero ahora ya no tiene nada porque mira. Mira que bien se ve. Ve, esto va a 12k. Y como sois tontos, que no habéis jugado nada en vuestra puta vida... Nada más que a los 10 últimos juegos que han salido... Pues os coméis eso con papa. Pero en absoluto. ¿Tú ves? Este es un juego que es un mal videojuego. Juego de 1998. Yo tenía 9 años. Juegazo. No, es que el control tanque... Pues entonces el problema es tuyo que no sabes jugar. No sabes jugar. Y no quieres aprender a jugar. Es que me resulta tedioso. Perfecto. Te parece respetable. No sabes jugar ni quieres aprender a jugar. No pasa nada. No pasa nada. Nadie te va a pegar. Nadie va a pensar mal de ti. Pero no me digas tonterías. Que tú no seas capaz de jugarlo no significa que... Que yo que sí soy capaz. Porque mira que bien me manejo, ¿vale? Mira. Hago lo que quiero con Claire. Claire hace exactamente lo que yo diga que haga. Pues cojones. No digas tonterías. No digas. Gracias. No digas. Ara. qué cantidad de enemigos ¡Hijo de puta! Mira ese cómo mueve la cabeza. ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? Mira, 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 mira. Mira, mira cómo la mueve. Mira cómo está pendiente de mí. ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¡Cabrón de mierda! ¡Hijo de puta! Ahí lo tenéis, señores. 1998. La nostalgia me hace creer que este juego es un buen videojuego, cuando en realidad es una mierda, ¿verdad? Pidamos el remake. El remake es muy bueno. Gracias a Dios que existe el remake, de verdad. Pero es que lo corté y no quitan los valientes. Son es una perspectiva que no respeto en absoluto, ni tengo por qué. Yo no tengo por qué respetar algo que creo que está 100% equivocado. Y no creo solamente que está 100% equivocado, sino que creo que además perjudica. Creo que es una visión que perjudica a los videojuegos. Aliméntate de mi nostalgia. Aliméntate. Si te estoy diciendo que un juego es bueno y te estoy dando mil razones para ello, aliméntate de eso. No lo contradiga. Porque lo dice un tío. O al menos juégalo. Y di tú, no. Pues mira, he jugado Resident Evil 2, pero no me gusta. Es un bon. Por lo menos tienes dos cojones, tío. Y digo esto así, cada vez más cabreado, porque cada vez me encuentro más gente que me habla y me dice ese tipo de cosas. Que es la nostalgia, que es mi sentimiento, que mira, que se me nota, que tal. Mira que hombre más guapo. Oh, creo que me va a atrapar. Ya está aquí. Encontré un número. Encontré un número que dije, ya no se me va a olvidar nunca más. Era... Era... No sé si 2, 2, 3, 6 o 2, 3, 3, 6. Era uno de esos dos. 2, 2, 3, 6. Ole mis cojones, guío, soy la polla, eh. Tenéis que reconocerme que soy la polla. Tenéis que reconocérmelo. La nostalgia me ha hecho acordarme del número, eh. ¿Habéis visto como la nostalgia es el arma más poderosa? Si llegó a haber fallado, hubiese hecho al... Hubiese intentado con el 2, 3, 3, 6. Esto no se puede leer. Está ahí muy bien puesto, coño. Corazón. Menos más, porque me hay a este lado. Encontrado aquí de todo. Y ya está.